Una de las innovaciones que destacaron en esta feria es la idea de estos estudiantes de Ingeniería en Sistemas de crear una empresa desarrolladora de videojuegos. Esperamos, como pueden ver en unos cuantos modelos, tenemos unas pruebas alfa de lo que sería un juego sencillo, pero que nos gustaría llevar un poquito más grande, en el aspecto en el que nos gustaría que sea un juego multiplataforma, ya sea no solo en dispositivos móviles, al mismo tiempo que en consolas y en computadoras. Gracias a esta pasión se puede elaborar una empresa donde se cumplan los deseos de uno de chiquito, ya digamos de esa manera, principalmente tomando en cuenta en el hecho de que todos queremos realizar un sueño. Entonces nosotros nuestros sueños era ser desarrolladores de videojuegos y no nos vamos a rendir hasta llegar a elaborar una empresa que sea capaz de elaborar juegos de calidad AAA. Sí creo que tenía potencial porque hoy en día, vamos a decir, el mundo de los videojuegos ha ido creciendo poco a poco, entonces nosotros creemos que sí tiene un pequeño potencial, aunque sea, se mira un juego sencillo, pero en el futuro podemos hacer un juego que pueda haber alrededor de 30 integrantes, diseñadores, diseñadores de mundo, diseñadores gráficos. La feria forma parte de una estrategia académica de la Unicid para promover la investigación e innovación en los estudiantes con miras a formar emprendedores. Queremos fortalecer y es parte de estas actividades el que nosotros podamos concretizar este tipo de proyecto, llevarlo a la realidad, que los jóvenes no solamente queden en un proyecto ahorita, sino que también se logre concretar en negocio o en una solución específica a las diferentes áreas de la sociedad o diferentes industrias. La Unicid realiza ferias de innovación periódicamente a lo largo del año para motivar a sus estudiantes a innovar y abrirse camino para crear su propia empresa. Cualquí de Chavarría, Bus TV.